Desde las 6 de la mañana estamos levantados. Para empezar desde las 7 de la mañana la caminada. Y de aquí a La Peña, directo. A la hora que llegamos, pero llegamos. Con bocadillos, agüita, chicles, chuches para el aceite, todo eso, para dulce, para que no se nos baje la tensión. Y los bocadillitos para la comidita. Y salimos desde el puerto, vamos directo a La Peña. A pagar la promesa. Que ella es muy milagrosa. Pues nada, nos levantamos a las 8 de la mañana y... Vamos a intentar coincidir. Vamos a intentar coincidir. Tuvimos que cambiar el pedal a la amiga porque estaba fastidiado. Y mira el tiempo que hace, que hace un poquito de viento, como que para la bicicleta no es muy agradable, ¿no? Y encima un poco peligroso. Y nada, aquí veo que la gente llegando poco a poco, se ve gente en las carreteras y demás, pero bien. A disfrutar del día, aunque haya viento. ¿Y por motivos religiosos o vosotros ya es por...? Nosotros por motivos, iba a decir espirituales, ¿no? Deportivos, deportivos. Por motivos deportivos. Ayer vinimos caminando también, que... Bueno, también por motivos deportivos siempre. Mira, yo soy de Las Palmas, pero soy mejorera porque vine con 5 años. Y de los 9 vengo caminando a la Virgencita. Y mientras mis pies estén sanos, vengo y le recomiendo a todo el mundo que venga si quiere salud. Porque yo la tengo bien fuerte. Para todos, salud y suerte. ¿Ha entrado usted a pedirle a la Virgen? Yo ya entré a la Virgen, me arrodillé, le recé y ahora entro a las 12 a la misa. ¿Qué es lo que se llama? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.